Hombre, yo de verdad, en vez del duelo le llamaría el huelo, huelo, bestia. ¡Qué mierda de película! Ay, Dios mío, desde luego, el hermano de Chris Hemsworth, pobrecillo, o no sabe escoger, o vaya. No, yo creo que, como es tan bueno esto, lo que le dan, pues dice, bueno, pues ahí voy, qué voy a hacer. Su máximo proyecto hasta el momento, así que, de taquillero, ha sido la secuela de Independence Day, o sea, que ya os podéis imaginar. Pues aquí nos cuenta, supuestamente, una trama interesante de que un ranger de Texas quiere investigar, pues, una serie de muertes de inmigrantes mexicanos, que aparecen muertos en el río. Y, supuestamente, va a ese sitio, que tiene una historia de cuando él era chico, que vio cómo mataban al padre y tal y que cual. Esto de los inmigrantes en el río me recuerda a una película de los 80. ¿Cuál? Será Blanco Humano. Hombre, Blanco Humano es infinitamente superior, vamos. Bueno, es la misma temática. Sí, es parecida. Sueltan a la gente y después las tienen que cazar. Efectivamente. O sea, que la idea que nos quiere contar, así como una especie, como yo he llegado a leer en internet, había quien decía que esto era CSI en el oeste, digo, en esta persona, ¿qué película ha visto? En fin. No se imagino que tendría interés o acciones de la película o el sol de la película que quema el cerebro. Puede ser, puede ser esto último. Porque ya os decimos que hay películas que pueden destruir vuestra mente. O sea, nosotros que ya la tenemos como la tenemos, ya nos da igual lo que nos echen. Pero hay películas que van en esta línea, ¿no? Y lo que podía ser una película interesante. Claro, que tratara por el tema de los antiguos Rangers de Texas y eso, pues se convierte en otra de los gente. No, en una payasada. Porque el malo de otro es el Woody Harrelson, un predicador extraño, que aparte del alcalde del pueblo, todo lo que hacen en el pueblo lo tiene que pasar primero por él. Y se ve haciendo ceremonias y tonterías raras ahí con serpientes. Una secta rara que tampoco te explican. Después coge a la mujer de este y la envenena, no sabemos ni cómo la ha envenenado ni lo que le pasa. Lo más gracioso es que el personaje, de estar a partir de un piñón con su marido, de repente se vuelve del lado del malo. Sí, cuando la envenena, después se vuelve mal. No sabes por qué, ni te lo explicas, ni para qué. No te lo explicas. Bah, nada. Y este tío, bueno, el protagonista, este es Dios. Porque lo mismo está en el pueblo, que lo mismo está en el campamento de los que tienen prisioneros, que de pronto saben cuándo va a matar a uno. Vamos, esto está en todos lados. Se anticipa todo, es que es muy listo. Claro, como el hermano de Thor. Claro, claro. Algo se tiene que... Le pedir ayuda a Heidel, ¿no? Claro, para que le diga que lo teletransporte de un sitio al otro. Y la verdad que es una pena porque... Primero Woody Harrison, que no es mal actor, que él hace su trabajo, hace un tiempo ahí quemado, controlador, tal y que cual, que está bien. Pero luego es que la historia no se sostiene. No, es lo que... No se sostiene. Lo mismo que la anterior. No saben explicarla. El guión a lo mejor es bueno, pero no lo explican bien. Vamos, que... Es una pérdida de tiempo grande. Pero esto... 110 minutos de vuestra vida que no volveréis a recuperar. 10 minutos de vuestra vida que no se sostiene.